Abre, abre, que estamos de aquí a Stargifight Dame casita Esto es una puta sobrada Parece que vaya a ser un anuncio alanderado, ¿sabes? Míralo Es que... Es que incita a meterle de tiros, te lo digo ¿Qué sé? A ver... No sé el fondo No sé quién se ha metido... La loca... La loca de un coche, alguno fallece aquí A ver qué nos cuesta Amarro Es que la mierda cuando ponen el culo Es que hace una cara de celo Pero aquí hay que mirar patos los putos Eric, ¿qué tal si me das las minas? Gracias ¿Te crees que las llevo encima o algo? A ver, has dicho que las has cogido tú? Que he cogido los del coche, tío, las fiestas ¿Las minas quién coño las has pillado? Pues seguramente nadie No, ya las llevo yo encima, venga ¡Ah! Vaya... ¡Paportu! ¡Ay, hijo de puta! Vaya... Tío detrás... Sigue un tío detrás... Sigue un tío... Venga... ¿Quién? ¿Qué? 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 Yo sé que esta me la hace, pero lo pruebo por aquí ¡Hostia puta! ¿Qué te has hecho? ¡Pues me has dejado a veinte! ¡A veinte de vida! ¡A veinte de vida! ¿Qué te lo has tirado directo? Sí, sí, coño... En todo el pecho le ha pegado Yo estoy fuera ¿Fuera de qué, tío? De... 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 De la testura del... De la caseta Tú también, loco Ah... Pues yo... Yo me veo fuera, mi Pues yo también me veo fuera No, no... De fuera a mis cojones A ver... Ahora tú has ascendido como si fuera... Es que tú estuviste saliendo del agua... Y el Axel sigue ahí de sentirnos abajo Sí... Mira, de hecho estoy pegando puñetazos No te doy Bonita manera de comprobarlo, ¿eh? Te has dado cuenta, ¿eh? Espérate, a ver... Sí, pero a mí me voy a hacer los huevos... Que tipollas... Vaya tela, tío... Vale, sí que te doy... Vale, sale uno hacia la izquierda El de las flechas... Me ha rodeado... ¡Aaah! A tu derecha... ¿Mi derecha? Mi... ¡Míralo! Vale... Cojado... Fuera... Vale... ¡Qué mierda de conexión! You're sleeping, tío... Sale... Se queda ahí volando, ¿eh? Así matan a una bombástica... Pero bien... User in your channel timed out... ¿Qué hace? Te lo veo... Míralo... Madre mía... Cualquiera que lo vea dirá... Este va más cargado... Toma... En las zapatillas nuevas... ¿Qué has hecho? ¿Ya tienes una de qué? De fuego... Mira arriba... ¡Míralo! Una mengana... No sé cómo la has hecho... A ver... ¿Desde dónde se ve eso? Voy a alejarme... Pues yo... Desde aquí ya no la veo, ¿eh? Yo tampoco... 16... 6... Y 10 más... Tengo 4 más... ¡Eh! He visto el balazo... Yo creo que de arriba, ¿eh? Sí... Ah, está por mí... Axel, lo tienes tú, ¿no? No sé... Estoy subiendo... Está ahí... A tu derecha... Sigo subiendo... A ver... ¿Tienes el de la metralleta? ¡Que me ha matado! ¿Qué dices? Que tiene un coche aquí arriba, tío... Voy directo yo... ¿Qué dices, tío? ¿Está ahí, está ahí, loco? Buena... Estaba... Venga, chaval... Se le funciona... Mira, un coche delante... ¿Aquí? Hacia la derecha... Así, de abajo... ¿Para qué no está... Una guardia así... No, 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 no... No, no...